Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, un resumen del Gran Premio de Rusia 2021 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, hoy día, domingo 26 de septiembre, se ha disputado el Gran Premio Rusia de la temporada 2021 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el ganador fue finalmente el piloto inglés de la escudería Mercedes Lewis Hamilton, que ha obtenido su victoria número 100, se convierte así en el primer piloto que llega a las 100 victorias y probablemente pueda que llegue su octavo título, porque si gana su octavo título podría ser el primero en superar los 7 campeonatos mundiales de mi favorito de toda la infancia, o sea, el alemán Michael Schumacher. Y bueno, el segundo lugar fue para el neerlandés de la escudería Red Bull Racing, el que en estos momentos está luchando por el campeonato contra Hamilton, Max Verstappen, del equipo Red Bull Racing. Y el tercer lugar fue para el madrileño de escudería Ferrari, Carlos Sainz Jr., que ha obtenido ya su quinto título, o sea, perdón, su quinto podio. Y bueno, además, la carrera estuvo liderada en varias ocasiones, durante toda la carrera estuvo liderada por el inglés T. McLaren Lando Norris, que no pudo contener a Hamilton y bueno, ni tampoco se pudo contener por el diluvio universal que hubo en las últimas vueltas, que terminó perdiendo el liderato y la que pudo haber sido su primera victoria. Y además, quiero decirles que en dos semanas más, para el próximo día 10 de octubre, será el Gran Premio de Turquía, en dos semanas más. Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.